Hola artistas, bienvenidos un día más a Beca Arte. Hoy no me voy a esperar al final, no, no, te lo voy a pedir ya. Si te gusta, si te lo pasas bien, si sabes que te vas a quedar, dale a suscribir, es esa palabra roja que está escrita abajo. Y quédate con nosotros porque hoy vamos a hacer unos estupendos portabelas con estos tarritos de cristal de los yogures. Muy bien, como siempre comenzaremos viendo los materiales. Tarritos de cristal, yo voy a utilizar estos de los yogures que como no tienen tapa, me parece que son maravillosos para usarlos de portabelas. Además tienen el tamaño perfecto para una velita de té. Aquí tengo pinturas especiales para vidrio. Vale, que si no tenéis, pues no pasa nada, usaremos más cosas. Aquí tenemos rotuladores indelebles de los que usamos siempre. Y estos también son unos rotus muy chulos, también son indelebles, pero son estos rotus que usan pintura y estos son de color dorado. Estas son las cosas que yo voy a utilizar. Espero daros un montón de ideas para que vosotros podáis hacerlo con lo que tengáis en casa. ¡Empezamos! Muy bien, aquí estamos. Como veis, he puesto plástico en la mesa, me he puesto guantes, de todo. ¿Por qué? Porque sea peligrosa o chunga o pase algo con la pintura de vidrio. De vidrio no, no es por eso. Pero lo que sí que es cierto, amigos, es que la pintura de vidrio es muy líquida, mancha un montón y a veces es complicada de quitar si no tienes un buen medium y un montón de alcohol. Este primero lo vamos a hacer azul turquesa. Y atención con lo que voy a hacer, que no me estoy volviendo loca. Voy a echar un chorrito, oye, igual podía haberle echado incluso menos. Y voy a marearlo así, 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 hasta que pinte todo mi vasito. Con mucho cuidado. Perfecto, ¿veis? Lo he tintado entero por dentro. Y ahora me diréis, oye, pero ¿y toda esa pintura que ha sobrado? Pues, atentos, para esto era tan importante el plástico de abajo, ¿veis? Ahora dejaremos que nuestros tres frasquitos se sequen bien secos antes de continuar. Bueno, ya estamos aquí, a ver, nuestra pintura aún no está seca del todo, pero ya ha asentado un poquito bastante, ¿vale? Entonces, como lo que le hemos puesto está por dentro y ahora lo que queremos es pintarlo por fuera, pues nos vamos a poner a ello. Yo, como este verde me parece así un poco el que puede darnos un poco más de juego marinero, voy a intentar con el dorado hacerle como si fuera una red por fuera. Para eso haré montones de puntitos y luego los uniremos. Vamos a ver qué sale. Y ahora vamos a jugar a unirlos juntos. Muy bien, pues nuestro bote verde ya está listo para que nos olvidemos de él, para que se seque del todo. Y ahora os contaré que tengo estos rotos tan chulos que son de secado rápido, de tinta no permanente y 100% lavables. Pero resulta que son especiales para vasos, copas y demás, para que si vas a una fiesta y, pues no sé, te tomas un algo en tu vaso de cristal, le puedas poner tu nombre y no se borrará hasta que no lo metan en el lavavajillas. Como yo en principio estos tarritos no los pienso lavar, en principio, porque simplemente van a ser portabelas, pues he pensado que lo puedo usar y además tengo la ventaja de que si mi idea me sale mal o no triunfo, lo lavo y lo vuelvo a intentar. Así que este se supone que es un tono cobre, así rojizo tal y metalizado, está muy bonito. He pensado que le voy a hacer espirales tal y a lo mejor le escribo alguna cosa así chula. ¿Vale? Vamos a ver cómo nos sale una espiral y ahora os la he enseñado. Mirad, se ven estupendos, ¿eh? Quedan muy guays. Vamos a continuar. Muy bien, pues aquí está nuestro portabelas violeta, lleno de espirales y le hemos puesto una B y una A de beca arte. ¿Eh? Auténtico, ¿verdad? Pues yo creo que el azul me apetece hacerle rayas. ¿Cómo saldrá? No, tengo ni idea, porque ni siquiera tengo claro si las quiero hacer verticales o horizontales. Dejadme pensar. Ahora sí que sí, vamos a dejar que se sequen bien, bien, del todo. Les pondremos velas y veremos a ver el resultado. Bueno, aquí estamos. Ya están prácticamente secos nuestros portabelas, así que les he puesto una velita de té dentro y vamos a encenderlos. A ver, cuento. Un, dos, tres. Oye, pues a mí me parece que han quedado estupendos. Voy a ver si consigo estar totalmente a oscuras. Bueno, no es que hayamos conseguido una oscuridad digna de la medianoche, pero bajando las persianas podemos ver mejor el resultado de estas maravillosas de las miradas. Bien de cerca, ¿eh? Nos ha quedado muy chulo, dan una luz coloreada muy interesante. Oye, una cosa más, ¿qué hacer con yogures? Y a vosotros os veo en el próximo vídeo. Ya sabéis, darle a me gusta, suscribiros y decirme en los comentarios qué os ha parecido y si lo habéis hecho.